Pasar por barrer, este, por mariposa, por todo. Listo, profe. Modelo de la India, lo conocí en la India modelando. Y modelo mexicano. Vamos, ahí está grabando ya. Venga. Nos dice, profe. No, no, mexicano, mexicano. ¿Listos? No, listo. Ya. Ya. La pared, Rodrigo, la pared. Cuidado, la pared. La pared. La pared, Rodrigo, la pared. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Primero controla la base, suelta su mano y controla, contrólalo, arriba 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 arriba, sepárense arriba, los dos desde arriba, los dos desde arriba, arriba arriba arriba, separo separo, van 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 otra vez, tiempo van, ahí rodilla al piso. No te bensas Rodrigo, ya te besas. Se para el tramposo. No te bensas Rodrigo, ya te besas. Aquí lo tengo, profe, aguantame, aguantame. Ya lo tengo. Ya. Ya, tapeo. Ya tapeo, todo el día. Ahí tienes la llave, pero no vas a meterla porque no estás en posición. Acuérdate, Ana, tienes que cubrirlo. Rodea esta pierna para acá. Exactamente. ¿De qué termina? Tiempo. Tiempo.